Ahora miraré aquí. A la izquierda tenemos el tío vivo. Un bonito lugar para que no os metáis en problemas, chicas y chicos. Pero si sois más aventureros, puede que queráis seguir y conocer a los caimanes más feroces a este lado del payu. En la montaña rusa del caimán loco. Pero cuidado, dicen que a esos chicos les gusta la carne negra. Bienvenidos a la serpiente de hueso. No es un lugar donde descansar en paz. Por motivos de seguridad, no saquéis manos, brazos, piernas... No pensaba implicarme en esto. Es un poco tarde para arrepentimientos, gilipollas. Así que ya puedes salir o yo mismo te meto un tiro. ¡Mierda, joder! Vale. ¡Mierda, joder! 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 de la bestia del bayou no me van mucho los cuentos pero sí creo en el rugarú de verdad el camino que vamos con richie seguro que nos lleva directos a la boca de esa bestia por qué habré abierto la puta boca es eso quieres que vayamos a comer algo después y 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 La estampida del cangrejo es la atracción más bestia del país Subid a dar una vuelta Y cuando volváis a pisar tierra firme Id a buscar un hackaback bien frío A la pastelería del doctor Para chuparse los dedos Bien amigos, habéis llegado a la rueda del barco Y por Dios, me vale la pena Porque no hay mejores pistas que las que se tienen desde ahí arriba Si no fuera por él, no estaríamos en esta situación Hemos perdido a un hombre De acuerdo, miraremos en otro sitio Vamos a probar aquí ahora Bienvenidos todos ¿Queréis escuchar una historia? ¡Es jodido! Voy a disparar ¿Por qué no sentáis y escucháis el cuento de la diabólica bestia conocida como el Rugalú? Todo empezó En una pequeña aldea negra en el corazón del canio Lejos de toda ciudad silencio ¿Crees que va a ser así de fácil? Era un lugar al que habían oído los esclavos para esconderse Y al que querían llamar hogar Pero también era el hogar de algo más De algo maligno Y este algo estaba observando Esperando Mejor que me dejes en paz No te vayas a hacer daño Es la vida del esclavo Pero aquellos días los negros vivían más cerca de Dios Y eso salvó a muchas almas del lago de fuego Ya lo creo Los montos empezaron a darle la espalda Y volvieron a las costumbres de sus antepasados africanos Y el anciano llamado Zaxi Los llevó a la antigua práctica para volar Necesito un momento para recargar En pronto a volver En nuevo la muerte En el momento de la medicina Se ha faltado a ser en la oscuridad Supo que era el momento Y empezaron a desamarjar Hombres, mujeres, niños Un gran miedo se apoderó de todos Y empezó a susurrarse un hombre por la aldea Rugarú, Rugarú, Rugarú El Rugarú Un feroz y peludo hombre bestia Una boca de cuchilla Y carna sin igual Muchos negros fueron a cazar al Rugarú Pero ninguno volvió Desesperados por defenderse de la bestia Los muy ingenuos llenaron las orillas del vallo Con muñecos vudú Unas cosas horribles hechas con huesos y cabellos humanos Y pintadas con sangre Pero eso no disfrazó al Rugarú Es un chunga Y algunos dicen Que las cosas empeoraron No unió El héroe que necesitaba el mismo En forma Un joven sacerdote El padre Michael El señor llamó al padre Michael Para salvar a las ovejas No dejéis que no Se habían descarriado Y mataba al Rugarú Y se dio a la bestia durante días Pero al final Volvió con las manos para recargar Y a mí Oh señor ¡Lanza el escóptil molotón! Solo te sirvo a mí ¡Toma! ¡Arde chaval! Esta noche El padre Michael Se despertó a lo ir ¡Unos gritos horribles! ¡Era el Rugarú! Mientras no se ha quedado Al real Y ante los auditos feroces de la bestia El padre Michael Corrió hacia ellos Estaba decidido Que aquella noche Acabaría con el Rugarú O él me acabaría con él ¡Esta es mi puta heroína! No tienes derecho a ella Pero si quieres morir Ven aquí que vas a ver Sabía cuál era su lugar Desde ahora Con la ayuda del padre Michael Los aldeanos renunciaron a su fe pagana Y las orejas descarriadas volvieron al redil Y así los días ansiados del Rugarú Se perdieron en el recuerdo ¡Te la meterán bien por el pie! ¡Lo que George envía a un negro A hacer el trabajo! Subtítulos en los régulos se sur�� ¡No te ven! ¡Esta es mi vagón! ¡No te voy! ¡Benji ya sé es mi Verona! Sonidos de stinky Como yo quiero ¡No somos gente muy criadosa! ¡Necesito un boom! ¡No han terminado! ¡No estoy matando a todos! ¡Ya voy! ¡Qué suerte, cabrón! ¡Voy a por ti! ¡Esta es mi puta heroína! ¡No tienes derecho a ella! ¡Pero si quieres morir, ven aquí que vas a ver! ¿Lo hemos perdido de vista? ¡Aquí tengo a uno, chicos! ¡Si te metes con los señores, te la meterán bien por el culo! ¡Es increíble que yo te envía un miedo a ver! ¡Ah! ¡Aha! Debes meditar esto, chico Si crees que puedes venir aquí y robarme la heroína sin que nadie se dé cuenta No vengo a robarte la heroína, Richie Vengo a hacerte pagar lo que hiciste con Sammy y Ellis Robinson ¡No tuve nada que ver con eso! Te vi apuñalar a Ellis con Saña Entonces no pude hacer nada, pero ahora te prometo que sí ¡Maldita sea! Aquello no fue idea mía, ¿me oyes? Todo fue cosa de George y de él y de su viejo ¡Os querían fuera de la circulación! ¿Qué iba a hacer yo? ¿Negarme? Eso o asegurarte de que estaba muerto ¡No, no, no! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡No! ¡No niegues una plegaria a un hombre antes de matarlo! Reza de camino al cielo ¡No, por favor! Cuando vi a Richie Doucette colgando de una noria Sentí una gran incredulidad Nunca había pasado algo así Los mafiosos se mataban constantemente Pero solían ser cosas pequeñas y aisladas Un italiano está comiendo pasta en su restaurante favorito y le disparan en la cabeza Esto era diferente Incluso, sin saber quién lo había matado, supe que lo de Richie era un mensaje Lincoln recibió formación de la CIA sobre guerra psicológica Quería aterrorizar a la mafia Quería que supieran que iba a matar a todos y cada uno de ellos Y que nadie sería capaz de detenerlo ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Sus pies lavará en la sangre del impío! ¡Suscríbete! 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 Ese puñetero trasto no para de atascarse. Si quieres ver los otros informes, podemos empezar. ¿Y a quién más has descubierto? De acuerdo. Dos de los mejores mierdas de la ciudad. El mismísimo Don Vito Escaleta. No me jodas. Los dos últimos meses han sido muy duros para Vito. Sal siempre lo odió. Creía que era un topo de la comisión, pero no podía hacer nada porque Vito es intocable. Tras el golpe, Sal se negó a pagar la parte de Vito y quiso frenarlo. Ha intentado limitar la capacidad de Vito de pagar. Y si no puede pagar, la comisión dará permiso para darle pasaporte. La única razón por la que Vito todavía respira es porque tiene un par de negocios por su cuenta. Recurre a ese dinero para pagar a Sal. Hay que reconocérselo. Escaleta es muy tenaz. Ha durado más de lo que esperaba, pero el tiempo sigue pasando. Hace dos semanas, Sal envió a su sobrino, un tal Michael Greco, a ayudar a Vito a dirigir River Row. Greco usa a su gente para limitar lo que Vito puede hacer, a dónde puede ir. Cuando tenga a Vito completamente encerrado, moverá ficha. Escaleta tiene que saber lo que planea Greco. Le haré una visita. Intentaré aprovechar este asunto con Greco para conseguir que Escaleta se nos una. Seguro que agradecerá el gesto. Sí, el hijo favorito de Puan Verdun, Thomas Burke. ¿Cómo le va desde lo de Daní? Hace nueve semanas, Burke entra en la tienda de Roman, el carnicero Barbieri, borracho como una cuba y con una pipa. Pega diez tiros. Pero a lo único que consigue darle es a un jamón en un maldito mostrador. Los del carnicero le dan una somanta de hostias y lo tiran a un contenedor. Barbieri conquistó Puan Verdun, ¿verdad? Le rompió la pierna a Burke con un hierro. Por eso a Burke le interesaba que saliera bien el robo. Quería quedar en paz con Sal y así recuperar Puan Verdun. Siempre ha sido un capullo. Sí, como los demás irlandeses. Pero odia a Marcano tanto como tú. Sí, vale. Lo menos que puedo hacer es ofrecerle venganza al viejo Daní. No me jodas. Se pasa la vida en un bareto de mala muerte de Puan Verdun. Daffy se llama. No te costará encontrarlo. Será mejor que valga la pena. ¡Eh! Cuidado con mis archivos. Tengo un sistema. ¡Eh! Tengo un sistema. Tengo un sistema. Tengo un sistema.